Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es sábado de la primera semana de cuaresma. Hemos venido caminando en el encuentro con Jesús en una invitación a la conversión y hoy continuamos en la escucha de la palabra con la proclamación del Evangelio según San Mateo capítulo quinto versículos 43 al 48. Primer momento lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos han oído que se dijo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen también lo mismo los paganos. Por tanto, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia del Espíritu Santo en este sábado que reconocemos el amparo de Nuestra Señora la Virgen María. Ella la llena del Espíritu y con ella pidamos la unción del Espíritu y digamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos en el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, santifícanos con tu presencia. Llénanos de la fuerza de la gracia para vivir más allá de los preceptos en la ley del amor. Amén. Vamos a tomar el texto una, dos veces más. Clara la lectura, pausada, mirando todos los detalles. Capítulo quinto, versículos 43 al 48 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué le dice Jesús hoy a los discípulos? ¿Han escuchado que se dijo? Tal cosa, pero yo les digo tal otra. ¿De qué está hablando? ¿Cómo podemos ser hijos del Padre Celestial? Aquí hay una clave. ¿Cuál es? ¿Qué habla de los méritos hoy? ¿De méritos? ¿Por qué habla de méritos? ¿Y cuál es la instrucción final, fundamental de este Evangelio? Como siempre, dos lecturas, recomponemos con la memoria, la mirada en el texto y el corazón reposa en el sentido más profundo de la palabra. Segundo momento, meditación. Hemos venido escuchando evangelios de invitación a la conversión, radicales, que nos ponen a pensar radicalmente sobre nuestra vida. Ayer también, en este mismo capítulo quinto de Mateo, ya en los versículos 20 y 26, nos invitaba a ser mejores que los fariseos, porque es que no es sólo no matar, sino no desear, tratar mal al otro con palabras, con actitudes, con gestos, cómo es nuestro temperamento, lo mirábamos ayer. Hoy seguimos en la misma línea, capítulo quinto, que hace parte del gran discurso que empieza con las bienaventuranzas. Estamos en la última antítesis, son como seis antítesis que Jesús dice. Dice, han escuchado que se dijo, pero yo les digo, ya hemos dicho que Jesús no viene a abolir lo antiguo, antes por el contrario, a llevarlo más allá a la perfección en el amor. Y hoy tiene la última, que es fuerte, es la más elevada en el sentido de, han escuchado que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, como si se diera en la antigüedad sólo un amor para los que amamos y nos aman y la posibilidad de odiar. Jesús quiere venir a derribar todas aquellas malas comprensiones de la palabra y darle la plenitud de cómo el amor de Jesús, la enseñanza radical o más radical de Jesús es el amor al enemigo, claro, dificilísimo, claro que sí. Pero, quien cree en Jesús tiene la fuerza y la gracia de adentrarse en esta capacidad, en esta propuesta. Es una propuesta que para el mundo es como una locura, pero como tantas otras situaciones de lo que dicen de los que siguen a Jesús, que están como locos, pues esta locura de la cruz que ha llevado a Dios a tomar la condición humana y a darse totalmente, inclusive diciéndole al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, al perdón radical, pues asumir todo este amor a aquel que nos hace el daño, a aquel que no nos trata bien, a aquel que inclusive que ha hecho actitudes reales y van en contra nuestra, pues eso es un camino de perfección en la vida. Y por eso Jesús pone aquí unas comparaciones, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los aborrecen, y recién por los que los persiguen y calumnan. Solo amar al enemigo es rezar por los que los persiguen, y calumnan, y hacer el bien a los que los aborrecen. Es devolver con otra cara de la moneda, es devolver con otra actitud distinta al orden del círculo vicioso, de la guerra, del conflicto, del dolor, del odio, y de esta rivalidad que se alimenta y se alimenta y se alimenta por generaciones. Quien logra vivir como Jesús, es la invitación de esta cuaresma, porque es camino cual es mal, logra vencer el círculo vicioso del odio, del rencor, del resentimiento y la venganza. La propuesta de Jesús es no solo cumplimientos de la ley porque toca, si yo trato de amar al prójimo. Jesús dice, amen al enemigo, a esos que los aborrecen a ustedes, háganles el bien, devuélvanles, no devolver el mal por el mal que nos han hecho, ante el mal devolver el bien. Ante la propuesta del mundo de la rivalidad, devolver la paz del corazón, devolver el buen trato. Y eso, eso, en la lógica de Dios, pondrá a pensar más a los otros que vienen con violencia. Claro, algunos dirán, no, antes pasarán por encima y se burlarán y pensarán que somos bobos. Pero eso, tarde que temprano va calando y es lo que transforma, solo el amor transforma, el odio nunca transforma. La guerra que estamos viviendo es, tristemente, se han vivido muchos tiempos ahora con la radicalidad, las técnicas que hay, todo, vemos cómo se recrudece la maldad. Y sabemos que eso no da para nada. Da para resentimiento, se acumulan para otras guerras posteriores. Lo único que vence al odio, lo único que vence a la espiral del mal, es el amor. Y Jesús nos ha enseñado a ello, amar. Es muy fácil, y para mí seguramente es muy fácil decirlo con palabras. En la vida, Jesús nos ha enseñado cómo se hace. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y empieza a decirnos que así seremos hijos de su Padre que está en el cielo. Y les preguntaba yo ahorita, en el primer momento, bueno, ¿cómo somos hijos de Dios? Amando a los enemigos, como Dios, que es el Padre de todos, los ama a todos. Inclusive aquellos, hay gente que odia a Dios. Hay gente que dice, Dios, si tú existes, ¿por qué esto y no sé qué? Ya, pero en una forma radical en contra. Y los que son, hay unos que son ateos, que son hasta buenas personas y no van contra Dios. Dicen que no creen, hay otros agnósticos. Pero hay uno, inclusive, es que odian de corazón todo lo que tenga que ver con Dios. Y resulta que así Dios los mima, los cuida y le duele profundamente. Responde con hacer salir el sol sobre malos y buenos. Ustedes y yo que nos decimos amar a Dios, tristemente lo ofendemos con nuestro pecado. Cuando caminamos lejos de él, este tiempo de cuaresma nos ha tratado como de meter en claridad o tener en un contexto claro ese amor de Dios tan grande que ha llevado a Jesús hasta dar la vida en la cruz. Y hasta estar en el sagrario, presente, diciendo aquí estoy con ustedes, en comunión para que vengan y me reciban. Y para todos está. Y todos son hijos de Dios. Y entonces cuando nos acordamos que hay un enemigo, que llamamos enemigo, que puede ser alguien muy cercano, en la predicación del Padre nos ha dicho que ya está en las familias y en las rivalidades. Aquel que nos desacomoda. Esos que llamamos enemigos son camino de un aprendizaje de la vida. Y son camino de, bueno, de decir, también es templo del Espíritu Santo. Es hijo de Dios. No comprendo por qué hizo aquello o dejó de hacer o no me dijo, me miró así o asá. No sabemos qué hay en la realidad de la vida, en la historia de cada una de las personas. Le dejamos a Dios ser Dios, que es lo mejor que sabía ser. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de los que pudieran llegar a ser enemigos nuestros, que es el ideal, sería que el único enemigo que tuviéramos fuera el enemigo, Satanás. Que ese sí divide y ese sí será el adversario para siempre, porque así lo ha querido él. Pero nosotros no podemos proceder con el mal, pues si somos hijos de Dios. Esto nos lo enseña la palabra. Yo no es que sea perfecto en esto. Estoy tratando de hacer una meditación que es para mí también. A mí hay personas que me han hecho daño y hemos aprendido a entregárselas a Dios. A ustedes también. Piensen en aquellos que se han convertido en sus enemigos, que les hacen daño, que se burlan de ustedes, que han hablado malas paldas, que los han hecho en un negocio, como decimos en Colombia, los han tumbado, tantas cosas. Y el tiempo se encarga ya de las consecuencias de cada quien. Pero dejémosle a Dios aquello pidamos por la conversión de nosotros y de los demás, también si pensamos objetivamente que han hecho daño y les deseemos el bien, no el mal. Desear el mal, lo único es que es como un boomerang. Tal vez termina llegando a nuestra vida lo que deseamos para otros. Esta palabra nos ponga los pies en la tierra. ¿Queremos ser verdaderamente hijos de Dios? Pues hay que llegar a esto. No porque toca, sino porque nos va a llevar a vivir como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios termina diciendo, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo había dicho en el Levítico, sean santos como su Padre Celestial es santo. Dios nos invita a imitarlo para ser hijos de él. No solo si yo soy bautizado, soy hijo de Dios, lo invitábamos también ayer. No, con actos concretos. Y el acto concreto es el amor que derriba el odio. Es el amor que genera mérito, pero no porque es que, en esto hay que aclarar, todo es don de Dios, la salvación es un don de Dios. Nosotros no le vamos a decir a Jesús, mira, es que yo fui muy bueno, aquí están mis obras. No, Él las conoce. Y hacemos las obras y vivimos cotidianamente por el amor a Dios y al prójimo. Y eso nos da paz y satisfacción personal, pero es un don de Dios. Ya se nos ha dado la salvación y es por Jesús. Ahora bien, en libertad humana respondemos a aquello, es lo que Jesús habla aquí, de mérito. Pues claro, conocemos a gente que ha hecho mucho daño en la tierra y amaban a sus hijos y hacían cosas muy grandes por los suyos y amaban. No todo el mundo es malo del todo y tenía su corazoncito, si lo podemos decir así, con sus familiares. Pues eso es parte natural. Pero dar un paso mucho más allá, meritorio en la respuesta de nosotros, sería amar a aquellos que nos hacen daño. Esa es la propuesta de Jesús. Es otro camino y es el camino que transforma el mundo. Mírenlos cómo se aman. ¿Cuántos no han venido al camino de Jesús y al conocimiento de Jesús? Porque le hicieron daño a alguien y ese alguien les respondió de otra manera. Con una palabra, con una sonrisa, con un gesto. No se vengó cuando se pudo haber vengado. Lo mismo que hizo David en algún momento que pudo haber matado a Saúl, que lo estaba buscando para matarlo y procedió de otra forma. Y cuántos santos en el camino de la iglesia que le han hecho bien a aquellos que los han tratado mal. Y muchos de los que ustedes y yo conocemos que han podido hacer daño en algún momento, no lo han hecho y se han abstenido por amor a Dios, por compasión bonita. No, no, no por lástima, por compasión de un hijo de Dios que ha optado mal y que no se sigue alimentando un odio, una espiral de venganza. Estamos en guerra, en el horror de la guerra. Estamos viviendo momentos de la vida donde aparece esta palabra. A derribar las formas como procedemos los hombres. Cada uno analiza el corazón. Es verdaderamente hijo de Dios. Hemos llegado a este paso de pedirle por los que nos tratan mal, por los que nos odian, por los que nos calumnian. Les deseamos el bien a ellos. O podemos entrar en la lógica del mundo. No, Dios, tú sabes que yo soy bueno, pero después decimos, no, que maten a pulano, que a este le vaya mal. Y hay un montón de expresiones y de actitudes que uno dice, bueno, verdaderamente soy cristiano en el sentido completo de la palabra. Verdaderamente quiero ser santo y perfecto como el Padre lo es. Si Jesús lo dice siendo el Hijo de Dios, es porque nos podemos con su gracia, no solo con las fuerzas de nosotros, que esas son poquitas. Con su gracia podemos vivir en la perfección del amor. Dar otra propuesta que es la propuesta de Jesús. Y a eso nos invita esta cuaresma. ¿Cómo estamos procediendo? Ayer miramos temperamentos, reacciones. Miramos la vida en general, en odios, en venganzas, en rencores, en gente que objetivamente nos ha hecho daño. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Dios tiene que aparecer en la vida de nosotros, pues con su gracia. No es con las fuerzas mías ni con las suyas. Es invitando a Dios y Dios en el centro da la capacidad de tener otra mirada. De mirar realidades que uno no alcanza a descubrir de por qué una persona actuó, hizo o dejó de hacer. Y eso nos invita a ustedes y a mí a mirar la vida con otra perspectiva. Y eso da paz en el corazón, da tranquilidad en la conciencia, da una alegría que no la da la venganza. La venganza no da alegría. Porque alguien puede terminar con alguien. ¿Y qué? ¿Qué pasa de ahí? Viene la conciencia a decirle, ¿por qué no obro de otra manera? Esto no da satisfacción. La satisfacción es poder obrar distinto al que hace todo lo contrario, daño. Y Jesús nos enseñó que podamos caminar en esta perfección de Dios, ser hijos de Dios. ¿Soy hijo de Dios o hija de Dios? Pueden preguntar verdaderamente no solo por un título y grandísimo que hemos recibido en el bautismo, sino que lo ejerzco. La vida cotidiana lo vivo. Y hoy, con este culmen de imitación, amen a los enemigos. Aquí está el ejemplo. Vamos hacia la cruz, Viernes Santo, para llegar a la resurrección. Y la cruz es camino de perdón del género humano. Del género humano. Dios se pudo haber desentendido del mundo porque el hombre y la mujer han querido desentenderse de la dignidad que Dios les dio y caminar por otros caminos. Y Dios vino en búsqueda del hombre. Se puso a los hombros la cruz, la quergó y para llevarnos a una vida. Y en esa vida no cabe el odio, no cabe el rencor, no cabe la venganza, no cabe el resentimiento. Hay una propuesta diferente y es la propuesta del Señor. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, que estás aquí presente, en Eucaristía, en tu cruz. Nos has salvado, Señor. Nos has enseñado el amor. Ama y haz lo que quieras. Dice San Agustín, que podamos ir más allá de los cumplimientos de la ley, de la sola letra muerta, sino de vivirla desde dentro. Y esto nos dará la fuerza para llegar al perdón que nosotros pensábamos que no podríamos dar. Te pedimos hoy por los que nos han hecho daño, por los que nos han ofendido, por los que nos calumnian, por los que se burlan de nosotros, por los que nos tientan de otras, de muchas formas, por los que quieren vengarse o se han vengado de nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Señor, si nosotros, llamándonos cristianos, no hemos perdonado, le hemos hecho el mal a otros, le hemos deseado el mal y objetivamente hemos tratado mal a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, por no ser verdaderamente hijos tuyos. Danos la gracia de que esta cuaresma sea un camino distinto y sea vivir en tu lógica del amor para superar la espiral del odio, del resentimiento y de la venganza. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué vamos a hacer para perdonar? ¿Qué vamos a hacer para hacer esta doctrina? No solo algo exterior que me mueve como a la fuerza, sino es porque es Dios dentro de mí, amando a Dios, puedo tener otra mirada hacia los demás. Yo sé que no es fácil, pero por eso necesitamos la ayuda de Dios y el bien a darnos su fuerza para poder ser santos como él es santo. Y vivir en santidad no es vivir de otra manera, retrógrada de otro tiempo. No, es ser feliz en Dios todos los días y amar a Dios como el hijo ama a un papá y a la mamá y quiere congraciarse, quiere vivir por el hecho de amarlo totalmente a él y a los hermanos, porque en los hermanos está la presencia de él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué seguimos haciendo en esta cuaresma para amar al enemigo, para pedir por los que nos tratan mal, nos aborrecen, nos calumnian? ¿Cómo vamos a responder? ¿Mal por mal? ¿O si nos hacen mal, respondemos con el bien? ¿Cómo lo hacemos? Gracias por los comentarios que pueden dejar al pie ahí en el chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo sobre ustedes y los acompaña siempre. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!